Caí en un sacate. ¿Y de cuántos pies fue el salto? El salto fue 5,000. ¿Cuántos saltos has realizado? 15. ¿Alguna vez había pasado eso? No, nunca me había pasado eso. Pero constantemente estamos entrenando. ¿Esto era actividad en base al 15 de septiembre? ¿Alguna práctica? No, nosotros somos deportistas. Y como todo, así como también surfeo, puede ser que también una ola te puede ahogar. Y no es culpa de nadie. ¿Hubo problemas técnicos con el paracaídas o fue cuestión...? Fue cuestión del viento, del viento. Del viento, pero no.